Y ahora vamos a hacer esta parte, esta. Haremos aquí las cintas y también haremos esta parte. Vamos a empezar. Tomaré el hilo de tono blanco y voy a empezar aquí. Empezaré así. Tomaré el hilo así. Ahora voy a meter el hilo. Sacaré el hilo con el gancho en la esquina, aquí. Estamos haciendo lo que es la esquina. Tomaré una y haré un punto, así. Ahora voy a hacer otro, así. He hecho dos puntos. Ahora que he hecho dos puntos, voy a guardar el hilo sobrante hacia abajo. Y voy a hacer puntos aquí. En cada uno de los puntos anteriores, voy a hacer uno. Nuevamente, tomaré el doblez y lo uniré con el tejido de abajo. Y los tejeré juntos, así. Y seguiré tejiendo punto por punto. Cuando vayas cosiendo aquí y hayas agarrado el doblez, sigues tejiendo. Y antes de llegar a la mitad, aquí, donde tenemos este doblez, debemos reducir así. Haremos esto, es un pliegue. Haremos este pliegue para que nos permita reducir la parte de atrás. Si no quieres que tenga estos pliegues así, entonces debemos reducirlo desde que empezamos. Desbarataremos el tejido, así. Hasta que hayamos llegado al doblez. Cuando hayamos tejido hasta el doblez, entonces no haremos punto por punto, sino que ahora vamos a dejar uno y tomaremos uno. Bueno, así, nos quedará reducido a la mitad. Solamente que debes tantear para que los dos lados queden reducidos de la misma manera. Es todo lo que tienes que hacer para reducir en la parte de atrás, porque la parte de atrás debe ser más pequeña que la parte de enfrente. Ahora sí, ha quedado parejo. Esto está muy bien. Ahora que estoy terminando, voy a agarrar el doblez y voy a hacer los puntos siguientes. De la misma manera, seguiré haciéndolos así, hasta terminar. Ahora que he terminado, voy a hacer la cinta. La cinta debe ser larga dependiendo del tamaño del gorrito. Por ejemplo, en esta le puse alrededor de 40, 45 puntos. Entonces vamos a hacer 45 puntos aquí, porque este es un gorrito de recién nacidos. O puedes hacerla e ir midiendo lo largo que tú deseas que sea. Voy a hacer 45 puntos. Ahora he hecho 45 puntos y me ha quedado así. Si yo deseo hacer esta, esta misma queda muy bien. Entonces regresaré aquí en la misma cadenita que hice hasta llegar aquí. Ahora voy a hacer una puntada diferente. Haremos, dejaremos dos puntos. Uno, dos. Dejaremos dos. Y entraremos en el siguiente. Pero, lo haremos para atrás. Haremos la puntada de cangrejo. Esta es un poco complicada, especialmente cuando la vamos a hacer en una cadenita. Pero, habrá quedado así. No se rompe, queda muy resistente. Está suave también. Bien, entonces yo voy a hacer esta para regresar, regresaré en el punto número 2. Uno, dos. Entraré en el punto número 3, perdón. Allí. Y nuevamente, haré un punto aquí y volveré a entrar en el siguiente. Aquí. Y así, volveré a seguir el mismo método. Así. Entrarás en el siguiente. Así. He terminado. Y la cinta queda así. Y la intención es que tengamos algo que es resistente y también a la vez que se vea bien. Si tú lo deseas solo de una cadenita, lo puedes dejar así. En este caso, lo hice así. Ahora sí. Vamos a seguir tejiendo aquí. Lo que es la parte de atrás. Seguiremos, entonces, haciendo lo mismo que hicimos aquí y aquí. Tomaremos la hebra de atrás para poder permitir que las otras dos hebras se queden en la parte de enfrente. De aquí. De aquí. Tomaremos, entonces, la parte de atrás, aquí, para empezar a coser aquí. Seguiremos el mismo método de aquí y de aquí. Vamos a cerrar esta vuelta de la cinta. Vamos a dejar un punto y entraremos en el siguiente, aquí. Pero entraremos con un punto deslizado. Así. Sin hacer esta vuelta, entraremos así, aquí. Y vamos a cerrar, así. Ahora sí. Ha quedado la cinta. Bien. Ahora seguiremos el mismo método de aquí. Seguiremos tomando una hebra y tomaremos, dejaremos una. Tomaremos una y dejaremos una, así. Como hicimos aquí. Si estás haciendo el lado derecho, Entonces, vamos a agarrar la hebra de atrás y dejaremos dos en frente. Así. Y seguiremos así. Tomando esta hebra hasta que hayamos llegado al final. Hasta aquí. Ahora, he llegado al final. Entonces, voy a hacer la otra cinta. Esta. La voy a hacer del otro lado. Tenemos el gorrito así. Entonces, voy a hacer la otra cinta aquí. Y voy a hacerla de la misma medida que hice esta. Entonces, repitiré el mismo proceso. Cuando haya terminado la cinta, entonces seguiremos el otro paso. He terminado la otra cinta y ha quedado así. Ahora, vamos a hacer lo mismo para cerrar la cinta. Vamos a dejar un punto y nos meteremos en el siguiente con un punto deslizado. Sin hacer esto. Solamente entraremos aquí y jalaremos el hilo así. Ahora sí, hemos terminado. Entonces, ahora vamos a seguir cosiendo atrás hasta que hayamos llegado a la otra cinta aquí. Y recuerda que debes ir tomando en cada uno de los puntos la hebra de atrás para que te vaya permitiendo el derecho. Que el derecho quede bien. Entonces, seguiremos tomando la hebra de atrás y seguiremos punto por punto hasta que hayamos terminado y hayamos llegado aquí. Ahora, he llegado al final y ya ha quedado así. Ahora, vamos a cerrar, dejaremos un punto y entraremos en el siguiente para cerrar aquí. Así. Ahora, voy a hacer un punto más y voy a apretar y cortaré con la tijera y esconderé el hilo. He escondido el hilo y ha quedado nuestro gorrito así. Ha quedado precioso. No tiene ningún problema. Reducimos dejando puntos en la parte de atrás en vez de hacerle el pliegue como hice con este. Hemos hecho lo que son las cintas y quedaron preciosas también. Y recuerda que si no te gustan estas o si no puedes hacer esta puntada, es en este donde se necesita la vuelta. Entonces, tú regresarás punto por punto haciendo un punto como hicimos aquí y regresarás y harás aquí. O lo harás de la misma manera como está aquí. Y te habrá quedado preciosa tus cintas también. Bien, que ahora tenemos nuestro gorrito que está casi terminado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle los pompones. Vamos a hacerle los pompones. Vamos a hacer estos. Entonces, haremos tres pompones. Haremos tres pequeñitos y uno más grandecito. Así como hice con este. Si para el pompón grande que va aquí en la punta del conito, usas 20 vueltas para los pompones pequeños de las cintas, deberás usar 10. Entonces, vamos a hacer 20 vueltas. Vamos a empezar. Tomarás el hilo así. Lo agarrarás así. Ahora vas a dar vuelta. Así. 19 y 20. Ahora que hemos hecho las 20, vamos a hacer esto. Meteremos el hilo así. Y lo vamos a agarrar de aquí, de la mitad. Agarraremos a la mitad. Ahora cortaremos aquí. Así. Ahora vamos a agarrar nada más un pedazo de la hebra de un tono del hilo y vamos a poner el hilo doblado allí. Ahora vamos a hacer un nudo así. Recuerda que debes dejarlo a la mitad. Ahora vamos a apretar el nudo. Si miras que un lado está quedando más grande y el otro más pequeño, solamente recorre el hilo antes de que lo hayas apretado para que quede así. Bien apretado. Ahora que lo aprietes, vuelves a hacer otro nudo. Así. Ahora sí, ha quedado nuestro hilo bien. Puedes todavía recorrer el hilo cuando ya lo has apretado. Porque cuando estás haciendo el segundo nudo, se afloja. Así que ha quedado así. Ahora lo vamos a cortar con la tijera así. Cortaremos el otro lado de la misma manera. Así. Cortaremos y cortaremos así. Hasta que nuestro pompón quede redondito. Y así es como han quedado nuestros pompones. Tenemos estos que están más pequeños y este que está más grande. Tú puedes usar el hilo que tú desees. Si quieres usar muchas vueltas, hacer más. Usar más hilo, tú lo puedes hacer. Ahora, vamos a poner los pompones dentro del conito. Vamos a poner el pompón grande. Primero, pondremos el pompón grande. Así. Debes meter el gancho. Una hebra de hilo en un lado del conito. Y en el otro lado sacarás la otra hebra de hilo. Ahora que la hemos pasado, hemos pasado las dos hebras. Vamos a darle vuelta al conito así. Y lo vamos a amarrar. Ha quedado así. Y así tenemos este gorrito. Está hermoso. Puedes ponerles los colores que tú desees. Y así es como queda nuestro gorrito. Ha quedado precioso. Si tú deseas ponerle algo a un lado, puedes hacerlo. Bueno, yo le puse tres pompones más, más pequeñitos. Y los puse allí para que se miren a manera de globos. Ahora, voy a agarrar hilo de este y voy a dejar un espacio así para hacer la cadenita de este. Ahora, voy a hacer la cadenita. Así. Estaré midiendo la medida de la cadenita. Deberá de ser dependiendo de la distancia del globito hasta aquí. Entonces, voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 16, 16, 17, 18, 19, 20. He hecho 20. Y todavía está cortita. Yo debo hacerla de la medida exacta para que quede bien. Ahora, voy a medirlo otra vez. A ver si ya queda bien. Le he puesto 5 más. Alrededor de 5 más y ha quedado muy bien. Ahora, voy a cortar un tanto así del hilo. Dejando un espacio para que podamos amarrar los extremos de la cadenita. Ya que la amarraremos aquí y también la amarraremos aquí. La voy a amarrar. Meteré el gancho por debajo. Así. Exactamente en el punto donde fue amarrado el pompón. Ahora, voy a agarrar la cadenita y voy a sacar el hilo. Sacaré el hilo. Ahora, voy a meter en el otro lado de la cadenita aquí. En el otro lado, yo voy a sacar una de las hebras del hilo verde. Para que así pueda yo amarrarlas. Sacaré una hebra solamente. Ahora que las he sacado las dos, voy a voltearlo de este lado. Así. Y voy a amarrarlo aquí. Aquí las voy a amarrar. Haré 3 nudos para que queden bien apretados. Ahora, que he pegado la cadenita, cada una de las cadenitas de cada uno de los pompones en el mismo lugar. Agarré una aguja y el hilo del mismo tono. Y voy a coser. Voy a, y ahora voy a coser cada una de las cadenitas verdes. Para que estén estables y no se muevan. Las voy a coser así. Las cadenitas deben quedar volteadas. Porque estas están así. Ahora yo las puse así. Ahora voy a ir tejiendo en cada uno de los puntos de la cadenita. Para disimular la puntada que voy a hacer. Así. Y así es como ha quedado. Le he pegado las cadenitas a los pomponcitos. Y ha quedado precioso nuestro gorrito para niño. Ha quedado hermoso. Le hemos dedicado tiempo. Pero vale la pena. Hemos hecho algo que está muy, pero muy bonito. En un lado no tiene nada. En el otro lado le hemos puesto los pomponcitos. Y ha quedado precioso. Puedes usarlos para niñas. Puedes usarlos para niños. Si tú deseas hacer con colores de niñas. Pero este modelo queda precioso. Así que es todo lo que te quería enseñar hoy. Deseo que aprendas a hacer los pasos. Puedes repetir el video todas las veces que tú necesites. Hasta que hayas aprendido los pasos. Te deseo lo mejor. Adiós.